hola bienvenido a nan numerología y bueno este este es el primer vídeo en el cual tenemos una intro nueva llevo tiempo esto de editar que va a ser bueno bienvenido si sos nuevo y si sos de los viejitos muchísimas gracias por estar del otro lado y este si te encontraste con este vídeo si realmente no tenés idea que es numerología bueno te lo voy a explicar un poquito hoy vamos a ver este nombre el de la señorita priscilla y bueno te explico muy en cortito muy muy chiquito esta es una técnica para saber de vos para saber cuáles son las energías que trajiste este plano los talentos las capacidades las dificultades que vas a verte digamos envuelto como quien diría en esta vida cuáles son los problemas a resolver cuáles son los talentos las capacidades el camino de la vida tus karmas bueno un montón de información que no solamente está en este nombre que voy a hacer ahora sino también está en todo tu nombre en tu fecha al final del vídeo bueno te cuento los tipos de estudios los tres tipos de estudios que hago como conectarte conmigo etcétera bueno te cuento una cosita más esto no es de ahora si los pueblos antiguos ya trabajaban este tipo de técnicas ya sea europa asia américa diferentes culturas asiáticas tomaban a los números como algo no solamente para cuantificar para contar sino que nos hablaban de algo más y es algo más tenía que ver con explicación las famosas preguntas que todos tenemos a que venimos que es la muerte que es la vida que es el amor porque nos morimos porque pasan ciertas cosas en la vida o porque no pasan qué pregunta no cuántas veces nos preguntamos por qué no sucede tal cosa en mi vida o porque las cosas tardan demasiado o porque esto me sucedió a tal edad y no a tal otra me pasó a los 20 pero no los 40 o qué pasará en mis 40 años qué pasa con las etapas de vida bueno toda esta información está en estudio completo acá de lo que vamos a hablar es de un solo nombre que en este caso es priscila y vamos ya con ella así bueno vamos a ir a las vocales fíjate que las vocales vas a encontrar en cada vocal arriba un número en este caso a la a la y latina le corresponde un 9 en cada una y en la 11 si sumamos todo esto nos da 19 el 19 es un número cármico acá arriba en las tarjetas te dejo un enlace para que vayas a mi vídeo donde te explico qué significa el 19 cuando aparece como acá en un nombre sí porque en un vídeo aparte porque el 19 te va a contar ciertas cosas que suceden en tu vida y por qué sucede y cuál es la forma de tramitar estas cuestiones así que bueno si querés andate fijate ese vídeo después volvemos acá bueno este 19 lo vamos a reducir 1 más 9 te da 10 y lo vamos a dejar en 1 acá el 0 a veces no lo usamos en esta técnica no en todo pero a veces y a veces no bueno este 1 del cual vamos a hablar después se va a llamar esencia vamos a las consonantes en las consonantes vamos a encontrar que en la p tenemos un 7 en la r 9 en la s un 1 en la c un 3 y en la l otro 3 si sumamos todo estos 7 9 16 17 más 3 20 más 3 23 vamos a reducir este 23 o sea 2 más 3 nos da un 5 muy bien a este 5 lo vamos a llamar imagen vamos a ir ahora a sumar la esencia más la imagen en este número que acabamos de sacar y nos va a dar un 6 a este 6 le vamos a llamar destino misión o camino de vida sendero de la vida cuando lleguemos ahí te explico bien qué significa todo esto vamos ahora a ir por partes como dijo el amigo jack bueno que tenemos en la esencia 11 que es el 1 bueno el 1 es la fuerza la decisión la valentía el coraje el emprender siempre cualquier idea o cualquier proyecto con energía con fuerza con fuerza con decisión aunque aunque los demás nos digan que no que es imposible cómo vas a hacer tal cosa no el 1 es acción es decisión es coraje es valentía el uno se anima ojo esto es en el aspecto positivo porque todos los números van a mostrar un aspecto positivo negativo y también a veces hasta destructivo el cual no hablo mucho porque eso prefiero se ve mejor en un estudio numerológico completo acá te hablo de algunas características pero bueno el 1 es eso es decisión es fuerza es independencia a los 1 no les gusta tener jefes así que priscila vos ya sabes no te gusta que te manden ni que te digan lo que tenés que hacer ni cuándo hacerlo ni por qué hacerlo no no a vos te gusta decidirlo a vos por más que después te golpees contra la pared y la experiencia no sea buena y quizás te critiques por eso pero bueno es parte de tu forma de hacer vamos al aspecto negativo el aspecto negativo hay un par de cosas que hay que tener en cuenta primero estas sensaciones de tristeza o soledad que siempre tenés tiene que ver con bueno con pensamientos negativos que vuelven del pasado y que están siempre ahí y esto sucede cuando cuando de pronto las cosas no salen como vos querés entonces tendés tendés a ponerte depresiva tendés a vivir con pensamientos tristes porque de pronto lo que vos querías o deseabas no sucede como vos realmente este pretendías que sea entonces esto es una ajustarse a la realidad también hay que aprender que no toda la vida va a ser como deseamos hay cosas que suceden porque en cada acción y en cada momento de la vida a veces hay mensajes lo que pasa es que nadie nos dice eso a veces uno va por la vida golpeándose y haciendo cosas pero en el entremedio se come el mensaje es como leer un libro y no entender el mensaje y quedarse con con la idea vaga de que más o menos el libro trata de tal cosa pero quizás el mensaje oculto no lo encontramos entonces ojo esto de ceñirse a la tristeza si esto te está pasando bueno busca ayuda o haces un estudio numerológico o haces terapia o fíjate porque caer en los pensamientos negativos nunca es positivo nunca es positivo a tener tener un día de tristeza dos o tres días a veces una semanita medio medio bajoneado como decimos acá en Argentina bueno está bien pero después hay que salir hay que hay que sacarse el polvo como quien diría hay que sacarse la tierra de la cabeza como decían los antiguos y nada levantar la cabeza y decir vamos de nuevo vamos a intentarlo otra vez bueno otro aspecto negativo tené cuidado porque como a vos te gusta mucho mandar tenés muy claro lo que querés y cómo lo querés hacer y de qué manera querés hacerlo a todo en tu vida esa es tu visión pero muchas veces caes en el autoritarismo caes en no preguntar más que todo en lo relacional en lo que tiene que ver con las relaciones humanas ya sea de parejas hijos padres hermanos a veces tendés a no preguntar demasiado y dar por sentado ciertas cosas o sea dar por hecho o dar por verdad tal situación y eso puede llevarte a conflictos y esto tiene que ver con esta actitud un poco autoritaria y cómo se sale de esto bueno aprendiendo a preguntar qué te pasa cómo estás qué necesitas aprender que el otro es otro el otro es otra persona distinto por más que sea tu hermano que nació con vos el otro piensa diferente sienta diferente es otra persona bueno vamos a ahora sí a la imagen que es un 5 ¿qué es el 5? el 5 es el número de la atracción es el símbolo de la libertad pero cuando está acá la imagen significa que la primera impresión que vos vas a dar cuando alguien recién te conoce cuando recién te han presentado vas a un lugar ya sea un trabajo nuevo o te cambias de ciudad o simplemente gente que conoces este así casualmente la primera impresión es que vas a llamar la atención ya sea por tu por tu físico por tu forma de ser por tu sonrisa por tu pelo el 5 es la sensualidad la sensualidad entonces vas a atraer siempre a los demás desde ese lugar vas a llamar la atención bien bien ojo esta vibración este 5 es completamente inconsciente bueno y es simplemente como el número social como nos presentamos bueno vamos al destino-misión que en este caso es un 6 ¿qué significa el 6? el 6 es el número de la familia es el número de la responsabilidad es el número de aquel que se preocupa siempre por los demás que está pendiente como quien diría de de los otros el 6 es el número del servicio de lo comunitario pero cuando está acá en el destino-misión o como a mí me gusta decir el mensaje de la vida porque ese mensaje es para cómo voy a construir mi vida hacia la afuera pero primero tengo que construirme desde adentro este 6 te dice es importante que aprendas realmente quién sos qué es lo que verdaderamente querés de vos de la vida porque este 6 habla también otro mensaje del 6 es que hay cosas del pasado que quedaron sin madurar que quedaron sin trabajar sin comprender sin perdonar entonces esto te lleva a tener actitudes que muchas veces ni vos misma te entendés por lo tanto algunas actitudes tuyas pueden sonar o verse como infantiles o como caprichosas pero esto tiene que ver con este pasado no resuelto con este no perdón con este no madurar ojo esto no tiene que ver con la edad la maduración no es una edad sería muy loco que venga alguien y diga bueno a partir de los 22 años todos maduramos listo o a los 30 no hay etapas de vida en cada etapa el ser humano se ve influenciado por ciertos aspectos emocionales espirituales y psicológicos pero ¿en qué momento madurás? ¿en qué momento te das cuenta? no es imposible saberlo cada uno tiene su proceso entonces esta búsqueda tuya este preguntarte ¿quién soy? ¿qué vengo a hacer a la vida? primero tiene que ver con este con resolver esta cosa del pasado y después sentarte con vos misma mirarte al espejo o con alguien ya sea a través de alguna qué sé yo una terapia psicológica o bien este a través de una técnica como numerología o cualquiera o cualquier cosa que te haga bien eso es lo más recomendable lo más recomendable es hacer algo que vos ames realmente y ahí recién ahí vas a empezar a conocerte Priscila entonces este 6 te dice hacete responsable de tu vida hacete responsable de lo que te sucede porque a veces es muy posible que este 1 que esté en la esencia te haga pensar o te haga sentir que algunas cosas de tu vida no suceden porque los demás o porque este país está mal o porque la situación económica del mundo o por lo que pasó ayer y lo que va a pasar mañana o sea siempre hay un culpable externo y ojo eso no significa que no vivamos en un mundo si vivimos en un mundo que tiene sus problemas la gente que vive alrededor nuestro también tiene sus problemas problemas existen siempre el tema es cómo lo solucionamos el tema es cómo salimos de esto el secreto lo bueno de numerología es que te muestra que vos tenés la herramienta y tu herramienta es la decisión de ser vos misma tu mayor talento es la creatividad ser creativa poner el coraje la decisión en lo que realmente querés hacer y para eso es necesario decidirse por qué camino sé que quiero ir todos en algún momento de la vida hemos hecho algunas cosas no porque nos arrepintamos sino hemos hecho cosas porque bueno en aquel momento creíamos que eso era lo que estaba bien o estábamos convencidos incluso y bueno fueron experiencias después nos dimos cuenta que no que en realidad eso no nos gustaba que eso no iba con nosotros bueno listo está bien ya está aprendizaje aprendizaje que venimos a aprender nunca te olvides de eso así que bueno fíjate Priscila fíjate hace tu tu reflexión inteligencia te sobra o sea que podés hacerlo tranquilamente es cuestión de sentarme y decidir hacia dónde quiero ir sabiendo que a través de la creatividad y de mi fuerza porque tenés una fuerza muy grande bueno ordenar esas energías y ir hacia lo que vos querés y más que todo perdonar el pasado porque el pasado ya pasó como dice el viejo dicho ¿no? ha pasado pisado bueno Priscila te mando un beso desde acá a todas las Priscilas que están del otro lado y a vos que sos nuevo gracias por estar acá y este y a los que son viejitos que me siguen un saludo enorme a la gente de México a la gente de Panamá de Nicaragua de Brasil de Uruguay de Chile de Paraguay de Colombia de Venezuela bueno me siguen desde un montón de lugares también desde algunos lugares de Estados Unidos de España bueno muchas gracias a todos si no estás suscrito suscríbete dale un like compartilo y acá te voy a dejar mis redes sociales también unos cartelitos donde están los tres estudios que ofrezco los códigos sagrados bueno todo eso me podés consultar a través de lo que voy a dejar acá abajo en descripción donde podés saber cómo conectarte conmigo y te dejo estos videos que están acá que también hablan sobre otros nombres sobre números y bueno nada esta técnica hermosa que nos abre un camino a saber quiénes somos nos vamos a ver en un próximo video con más nombres así que nos vemos en la próxima chau